Pues según un estudio de la Universidad de Texas, un 90% de los encuestados recuerda su primer calugazo. Pues sería incluso más importante que la primera impulsión grado 3, sin ponerse colorada chiquilla. Porque hoy recordaremos este mágico momento en Mujeres Primero. Rizueño, locutor de Radio Candela, Willy Sabor, no tardó mucho en acordarse de tal experiencia. Tenía como 8 años, fue en una plaza cerca de mi casa, una niña se llamaba Raquel, en los debajo de un árbol. Fue el primer beso. Fue bien romántico, fue un beso como el peor. Mitch, ¿quién se lo iba a imaginar? Tan pequeñito y ya andaba como picaflor probando labios de las chiquillas. Aunque déjeme decirle que Willy no ha sido el único. Pues ya que estamos hablando de niños precoces, Jaime Coloma no se queda atrás. Y mire lo que nos contó. Uy, no me acuerdo. No fue importante. No, no me acuerdo. Ah, me acordé, fíjate que ahora que se me moría. No, sí, era chico, tenía 7 años y fue con una compañera mía que se llamaba María Elena, que era brasilera, de raza negra. Ahora me hiciste acordar de toda esa historia. Ni se notó que le costó acordarse, pues faltó batería a la cámara para seguir contando los detalles de la primera vez que sus labios de rubí tocaron los de una chica. Aunque ambos están en el promedio de edad, seguramente el winner, Juan Pablo Queraltó, está batiendo récords. Pues ni se arrugó en confidenciarnos que ya cursando el kinder, tuvo su primer chic to chic, para posar sus labios en los de una niñita un poco más grandecita. Fue cuando yo estaba en, que siempre lo tengo muy marcado, era muy pequeño, en prekinder o kinder. Era una compañerita de que después nos reencontramos en el colegio cuando estábamos en la enseñanza media y ella me llevaba a las casas de las muñecas. Entonces me llevaba a la casa de las muñecas y ahí me daba, ella me daba besos y yo me dejaba, me dejaba nomás. ¿El panelista de SQP se las trae o no? Seguramente es una de las experiencias más enriquecedoras y añoradas por las personas, de que más de algunos esbozó una sonrisa al recordarlo. ¿Por qué será que reviven con tanta facilidad el primer beso? Porque es la primera vez que tú estás sintiendo cosas distintas, porque es un paso, chuta, nuevo. De historia, de cariño. Seguramente Carla Valero rompió los esquemas, al igual que la mini protagonista de Mi Primer Beso. ¿Has besado a alguien? No. Mira, practica en tu brazo. A la cuenta de tres. Uno, dos, dos y medio, tres. No te quedes callado. Al igual que esta niña, la hermana del ex Chico Reality es de armas tomar, pues Nil se complicó en decir que era quien persiguió a su entonces pequeño galán para robarle un ósculo. Ocho años, acosé a un chiquillo, yo era de Viña y yo era de Santiago, él, y le di un beso, le dije, él me dio un beso así como, yo lo agarré y lo atraqué contra una pared y él como que se llamaba Germán. Y él me dio un beso así, cerrado, obvio, y yo le dije, no, como en las teleseries con la boca abierta, ay, con lengua y todo. No, si yo era terrible, desde chiquitita, terrible. Desde chiquitita se las traía Carlita, pero ojo, porque a diferencia de Carla, Yvette Vergara fue todo lo contrario. Como a los 12 años y así como, muy rapidito nomás. Tenía, no sé, 13, 14 años y, claro, lo recuerdo como ese primer beso, un poco de nerviosismo y eso, pero en general uno siempre tiene buenos recuerdos, lindos recuerdos. Mmm, la carita que pusiste, Yvette, aunque la suerte no te acompañó mucho al jugar la famosa botellita. En la playa, muchas veces, pero nunca me tocó el que me gustaba. Muy buenos recuerdos tienes de ese primer besito, aunque déjeme contarle que su compañera de mega no se queda atrás. Katerin Salosny habló entrecortado acordándose de aquel día. Mi primer beso fue en Argentina cuando yo tenía 16 años, con un vecino. ¿Con un vecino? Sí. Es súper bonito. ¿Es súper bonito? Sí, es muy romántico. Mmm, como dicen por ahí, el que solo se ríe de sus maldades, ¿se acuerda o no? Pero lindos momentos. Otro que no quiso estar fuera de este flashback fue Sergio Freire, recordando que tan inocente era en esos días cuando le pidieron un besito. Mi primer beso fue con una niña, no le voy a dar el crédito, no lo merece, pero sí lo recuerdo, ella también lo recuerda, no la voy a nombrar. Pero yo era chico, ella era mayor, y no, no, no era el nombre. Y ella me dijo, quiero algo que empieza con B y termina con O. Yo era chico, y le dije, ¿un vaso? Oh, inocente. Y me dieron un beso. Ojo que para terminar esta nota, el renombrado guatón de la fruta, Gustavo Becerra, confesó en nuestro programa el show que debió hacer para dar su primer calugazo. La cosa muy típica, fue como dos semanas de anticipación para el beso, y todo un cuento. ¿Pero tú? ¿Tú estabas pensando qué tengo que hacer para el mes? Sí, 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 y voy a pedir por el leo por carta, es una cosa muy infantil. ¡Ay, qué típico! Y todo el cuento y de vuelta, y tuve que hablar con el hermano para que me diera permiso, para poder hablar con la hermana. Después tuvimos que hablar con el hermano, y la hermana, fuimos los tres a hablar con los padres. Pobrecito, ¿cierto? En fin, y mucho antes que Vilma González probara los labios de Andrés Lonton, otra chica fue la afortunada, aunque no fue la gran cosa, según nos contó en el mismo programa. En la casa de un amigo, fue un sillón, y fue muy fome. Y había un puro amigo. Fue como que, al final uno quería dar el primer beso nomás, porque es como salir del saliente. Claro, y decir que lo diste, uy sí, me di un beso, me agarré una mina, y la hosteón. ¿Cómo ve? No importa dónde, cuándo, ni la experiencia que se haya tenido aquel día, pues todos guardan el primer beso en algún lugar de la memoria, dejándolo como una linda experiencia para recordar. ¡Gracias!